Más de 220 comunas de Chile llevan a cabo una consulta ciudadana que busca recabar la opinión de sus vecinos sobre el proceso constituyente del país y las prioridades sociales a las que las autoridades deberían hacer frente. La consulta la organiza cada comuna de manera individual, con base en su ordenanza municipal, con la particularidad de que se realiza en todas al mismo tiempo de manera simultánea, bajo la coordinación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Además de la votación presencial en las urnas de esta jornada, se habilitó el voto electrónico, que funciona desde la semana pasada. Se puede votar a partir de los 14 años de edad, lo que conforma un censo de alrededor de los 13 millones de personas. La iniciativa para realizar esta consulta surgió a raíz del estallido social que vive el país desde el pasado 18 de octubre, con el objetivo de preguntar a la ciudadanía si quiere una nueva constitución.